Novena a la Virgen de Guadalupe Noveno día Oh Santísima Virgen de Guadalupe ¿Qué cosa habrá imposible para ti Cuando multiplicando los prodigios Ni la tosquedad Ni la grosería del hayate Le sirven de embarazo Para formar tan primoroso tu retrato Ni la voracidad del tiempo En más de cuatro siglos ¿Has sido capaz de destrozarle Ni borrarle? ¿Qué motivo tan fuerte es este Para alentar mi confianza Y suplicarte Que abriendo el seno de tus piedades Acordándote del amplio poder Que te dio la divina omnipotencia del Señor Para favorecer a los mortales Te dignes estampar en mi alma La imagen del Altísimo Que han borrado mis culpas No embarco a tu piedad La grosería de mis perversas costumbres Dígnate sólo mirarme Y ya con esto Alentaré mis esperanzas Porque yo no puedo creer Que si me miras No se conmuevan tus entrañas Sobre el miserable de mí Mi única esperanza Después de Jesús Eres tú Sagrada Virgen María Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señora la Virgen de Guadalupe Ruega por nosotros Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén